Señores, el comentario que hice sobre el regidor de Santiago, que eligieron el tiro, que aquello, no he dicho que él sea homosexual, y si lo es, son cosas de él. La que ha dejado muy claro que él supuestamente era amarillo de Abel Martín y compañía, fue Mía Cepeda, tengan eso bastante claro. Y si él es amarillo de Abel Martín y se lo mandaron a matar en Colombia, esos son problemas de ellos, a veces son blancos y se entiende. Ok, hay que ser bastante claro de eso. Yo simplemente dije, Mía Cepeda dijo esto y esto y aquello. En ningún momento he dicho que ese niño sea homosexual, y si lo es, vuelvo y recalco, es su vida privada, y que la disfrute, y si él es homosexual, muy bien, eso no tiene nada de malo. Yo soy un homosexual también, me gustan los hombres. Pero señores, por Dios, no pongan palabras en mi boca. A ver, señores, ¿qué opinan del atentado que le hicieron a Bray Vargas, el legislador, que ha sido el marido por muchos años de un alcalde allá en el Cibao, y que todo el mundo lo sabe y nadie lo comenta? Eso fue un atentado, es decir, a él lo mandaron a matar, porque no hay indicios de que lo iban a atacar, a él lo iban a matar, es decir, que hay que ver qué está pasando por allá y en qué andaba ese chico. Así que, señores.